Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Karen Salcedo. Les traigo en mi parlamento rima, copla, canto y verso. Un torbellino bestiado que heredé de mis ancestros, evocando la cultura y aquellos lejanos tiempos. Yo vengo del mercadillo, representando a mi pueblo y me tocó bailar con este jeje de Onda Remo Escobo. Buenas noches, mucho gusto. Eche pa' acá, mijitica, y déjese ya de temores, que quiero decirle al oído una chorotada, amores. Buenas noches, mucho gusto. 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 Pero piquete no como yo, porque eso no me conviene. Viene, echa el piquete solito y en la lista es lo que tiene. Voy a pagar. Préstame esas nahuas blancas que es para hacer una camisa y deje el cielo y cruza el aire que se reviente de risa. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias, señorita Mercadillo!